Problemas económicos, problemas de individuos, problemas de familia, nivel social, realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que podrán estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países en Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas, con nosotros Marcos Yaroide de la producción del cielo a la tierra, que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte, a ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento, en el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte, y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte, y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Que se abran los cielos, 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 que se abran los cielos.